¡Suscríbete! 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 Así es una afectación que tenemos que si es de impacto porque es una de las principales vías de comunicación y bueno desde ya lleva tres días y que poco a poco ha ido avanzando y hasta ya llegó a los límites de lo que es el asfalto y que pone en riesgo pues la circulación de todos los vehículos y principalmente los ciudadanos que transitan por esta vía. ¿Han estado realizando liberación, retiro de deslaves? Así es ya retiramos algunos deslaves en lo que es en el tramo carretero Apulco a Zacapuastla y de este tramo de lo que es Zacapuastla a Zaragoza ya se retiraron la vía está en circulación, está despejada pero si es un punto importante en este lugar donde estamos para que la gente que tiende a viajar tome sus precauciones se va a reducir a un solo carril por seguridad y bueno más adelante las autoridades competentes harán su valoración correspondiente para ver el tránsito de que forman. Así es tiene una profundidad aproximadamente de 20 metros ya con un diámetro de 15 metros entonces hablamos de una afectación grave y a un costado de la vía principal que comunica Zacapuastla a Zaragoza. Así es definitivamente lo que es el carril, el 50% de la vía de comunicación tienen que inhabilitarse, solamente queda abierta un 50% y por eso le pedimos a toda la ciudadanía que transita por todos sus lugares que lo haga de una manera que tome sus precauciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!